Hola gente de YouTube, tienes un teléfono que tiene una contraseña de bloqueo de pantalla, ¿la has olvidado? Y aquí tienen la incertidumbre, si formateo mi teléfono, lo reseteo para poderlo desbloquear, voy a perder mi información. No quiero perder mis fotos, no quiero perder esto, no quiero perder lo otro. Déjame decirte, eres afortunado, si tú te sabes tu cuenta de Google, no vas a perder nada. Vas a hacer que tus fotos aparezcan, reaparezcan, vas a hacer que tus videos aparezcan, todo lo de tu cuenta de Google es como una copia en la nube. Entonces aquí vamos a continuar, ¿sale? Ese es el dato importante que debes de recabar, que debes de guardar, no olvidarlo. Si te sabes tu cuenta de Google, no pierdes nada, no te preocupes, lo puedes formatear, resetear el teléfono. ¿Cómo hacerlo? Pues tratando de teléfonos Motorola, lo primero que tienes que hacer, tienes que apagar el teléfono. Si tienes un teléfono Samsung, investiga cómo entrar al menú Recovery, al final de cuentas se tiene que hacer eso. Tienes que checar un video por separado, si es otra marca, también checa cómo entrar al menú Recovery para formatear tu teléfono. Durante todo el video te voy a estar diciendo cómo hacerle para que tus fotos te aparezcan, para que tus fotos las recupere, ¿sale? Aunque tengas tu teléfono bloqueado. Bueno, en este caso yo ya apagué el teléfono, voy a entrar al menú Recovery. Repito, ustedes pueden checar por separado cómo entrar al menú Recovery. En este caso vamos a presionar botón de subir volumen sin soltar. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos ambos botones. Si ustedes tienen el Moto E6S. Soltamos los botones, apreste este pequeño menú, chequen. Bien, con botón de subir volumen nos vamos a estar moviendo. Vamos a seleccionar la primera opción, la que hice, Recovery. Y para entrar a esa opción presionamos botón de bajar volumen. Este es el menú Recovery. Es el cual nos va a permitir formatir el teléfono. Aquí vamos a desplazar con botón de bajar volumen a la opción llamada WIPI Data Factory Reset. Y van a presionar botón de encendido. Aquí se van a desplazar a la palabra Yes. Y aquí me voy a detener un poquito. Al darle aquí al botón de encendido, efectivamente toda tu información se va a borrar. Tu teléfono se va a borrar. Va a quedar limpio como nuevo. Pero no te debes de preocupar si te sabes tu cuenta de Google. Si no te sabes tu cuenta de Google, sí vas a borrar tu información. Sí, más bien no vas a poder recuperar tu información. ¿Sale? Entonces, aquí la pregunta. ¿Cuál es la cuenta de Google o qué correo le puse a mi teléfono? Recuérdate bien. Es el correo que le pusiste a tu teléfono. Es el correo que le pusiste a la aplicación de Play Store. Realmente ese es el correo de tu teléfono. ¿Sale? Supongamos que te la sabes. ¿Sale? Entonces aquí presionas botón de encendido para formatear tu teléfono. ¿Sale? Que en mi caso no lo voy a hacer. Ya cuando termine, cuando termine, es muy rápido el formato. Aparece nuevamente la ventanita. Para salir de aquí solamente presiona un botón de encendido. ¿Cómo has formateado tu teléfono? Tu teléfono se apaga, vuelve a iniciar. Va a demorar hasta unos 10 minutos en arrancar. Es normal. Es lo que demoran normalmente las diferentes marcas, los diferentes modelos en iniciar. Es normal porque el sistema de Android se está descomprimiendo. Cuando ya inicie, se muestra el asistente de bienvenida. Como tú sabrás, como tú ya conocerás. Es el asistente de configuración. Ahí le vas a poner tu idioma. Enseguida le vas a poner tu contraseña de internet. Y durante el asistente, tu teléfono te va a pedir la contraseña de bloque de pantalla que tenía anteriormente. Pero como no te sabes la contraseña, entonces ahora debes de tocar sobre las letras que dicen usar mi cuenta de Google en su lugar. Sobre esas letras vas a tocar y te va a llevar al apartado donde debes de poner tu correo, tu cuenta de Google. Que es el correo de Play Store. Supongamos que ya lo pusiste. Si le pusiste su debida contraseña, ya vas a poder saltar el asistente de bienvenida sin problema. Y ya cuando te aparezca por primera vez las funciones de tu teléfono, ahora te vas a ir a buscar una aplicación que se llama Google Fotos. Y te darás cuenta que ahí están todas tus cosas, tus archivos, ahí estarán todas tus fotos, videos, ahí estarán tus contactos, todo depende si así lo programaste. Ahí va a estar todo. Pero si has olvidado tu, tu cuenta de Google y no recuerdas ni que le pusiste, entonces inclusive déjame decirte que estás atrapado en el asistente de bienvenida. Y para poderlo saltar de ahí o brincar ese asistente, tienes que quitar la cuenta de Google. Tienes que burlar la seguridad. Tienes que quitar la cuenta de Google, el cual es otro proceso muy distinto a este para eliminarla. Y esto va a variar, depende de la marca y modelo de tu teléfono. El método en base a eso va a variar, ¿sale? Yo tengo muchos métodos para quitar la cuenta de Google. Tengo muchos años haciendo videotutoriales. Si ocupas ayuda, yo tengo muchos métodos y me los puedes pedir en los comentarios. Con gusto te los comparto. Pero también te pido que te suscribas a los canales. Ya cuando inicie tu teléfono por primera vez, ya después de quitar la cuenta de Google, te darás cuenta que tu teléfono no tendrá nada de información. ¿Por qué? Porque no le pusiste la cuenta de Google que se ocupaba. Bueno, gente, eso sería todo. Así es de que si tu teléfono no le pusiste la cuenta de Google, ya cuando te inicie, pues no va a aparecer nada porque no le pusiste la cuenta de Google. Es decir, ahí es cuando realmente pierdes tu información, tus archivos, tus fotos. Entonces, dado contrario, si te subiste la cuenta de Google, ahí estarán todas tus fotos. Bueno, gente, si te fue de utilidad, si ocupas ayudan, si quieres métodos para que te hagas la cuenta de Google, me los pides en los comentarios. Con gusto, con mucho gusto, te los comparto. Bueno, amigo, nos vemos y ánimo, no olvides apoyar al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!